hola cómo les va amigos bueno hoy es un vídeo un vídeo o un tutorial que vamos a hacer para los fanáticos de los peces ya que entramos en pleno invierno y que siempre vienen las preguntas que tienen mucho que ver con la alimentación de nuestros peces en estanques y también porque no en pecera y la alimentación a veces a un pez le puede hacer bien como le puede hacer mal la misma alimentación cambiando de época le puede hacer muy mal por ejemplo estamos en este momento para que tengamos en referencia día 26 de junio estamos en pleno invierno este estanque que voy a mostrar ahora está mostrando los síntomas que ha recibido frío en estos días precisamente porque estamos en invierno y en esta época realmente prácticamente no nace nada también los peces se alimentan muy poco así que lo que podemos ocasionar cuando damos de comer es que el pez por una cuestión de instinto por una cuestión de acostumbramiento vaya tome el alimento nuestro lo ingiera pero no lo digiere al no digerirlo empezamos a tener problemas de mortandad o sea que lo que yo les quiero decir con esto y ahora voy a mostrar parte de un estanque cuando nos está mostrando la quietud que presenta a través de la baja temperatura ustedes tienen que entender a veces es muy difícil entenderlo pero si uno se sienta y se pone a pensar un ratito lo que uno explica realmente tiene sentido común y es así los peces nuestros peces son de sangre fría por ende lo que ocurre es que nuestros animales no van a sufrir este una falta de gasto de energía porque realmente cuando a ellos les baja la temperatura del agua del ambiente donde viven pierden ganas de alimentarse porque pierde movilidad pierde movilidad y por ende pierden las ganas de alimentarse no pasa lo mismo cuando hablamos en alimentar nuestros peces en invierno o en primavera o en verano dentro de una pecera dentro de nuestras casas porque nosotros somos los encargados en nuestros hogares de nivelar una temperatura que no sea ni tan baja ni tan alta porque estamos nosotros viviendo ahí entonces el pez quizás no sabe ni cuando es primavera ni cuando es verano ni cuando es invierno pero afuera afuera en los estanques en los estanques de ustedes no deben dar prácticamente de comer en pleno invierno muy poco un 30 por ciento de la cantidad que le dan en primavera y en días de verano frescos y no solo un 30 por ciento de comida sino también en un 40 por ciento este de cantidad por ejemplo si yo le doy en en primavera todos los días de comer en verano si hace calor pero no tanto no excesivo no vivo en el norte sino que vivo como yo en mar del plata le puedo dar día por medio de comer ahora si llega el invierno con que le dé una vez dos veces por semana está bien vamos a ver algunas cositas que yo le quiero mostrar a ustedes que tiene que ver cómo nos muestra el estanque la poca vida que hay cuando hace frío de nuestros animales por supuesto que son de primavera verano les voy a mostrar la que tú que hay y que es por eso que todos están en un proceso de alentargo bueno este estanque este estanque es de plantas en el fondo de este estanque se encuentra barro tierra esto tiene hormigón tiene una reja tiene hormigón y arriba del hormigo el hormigón debe tener unos 15 centímetros 20 de tierra estas plantas que ahora uno ve que hay espacios libres cuando realmente llega octubre esto se cubre de hojas prolifera mucho el follaje este se llenan de hojas los talleres ellos son fuertes no están quemados como ahora que uno los hace así los quiebra de nada este y es que la planta a través de la temperatura realmente comienza a crecer a florecer y lo mismo pasa con todo el ambiente acuático nosotros si queremos ver ahora animalitos vamos a notar que no los vemos con nuestros ojos es decir con un microscopio podemos encontrar algo pero a simple vista no vemos nada ahora si yo pongo este a observar este mismo estanque en un momento como puede ser la la primavera vamos a notar que es un mundo animal que realmente está en plena actividad por eso recomiendo que no den de comer bueno este estanque debe tener tranquilamente 700 peces 700 peces tiene una profundidad la que vente es ahí 80 centímetros y la verdad que no veo uno que es lo que estoy explicando en la poca actividad que tienen estos animales cuando realmente llega este llega el frío no así que si yo les voy a dar de comer ahí y algún pez va a comer estoy cometiendo un error va a comer como les dije porque está acostumbrado porque hay un instinto que a veces bueno va a tomar el alimento lo va a comer más si tiene otro al lado otro pez al lado lo va a comer no lo va a digerir y le vamos a hacer mucho más los peces que mejor la pasan y que pueden seguir comiendo prácticamente todo el año son los peces de estanque estanques naturales como este es un pez ustedes ven que la planta esta todavía está intacta este lecho todavía está compacto está fuerte está con color esa planta no ha perdido tanto el follaje y esto tiene que ver porque estas plantas están agarradas a un barro pero no es el barro ahora les voy a explicarme decía que están agarradas a un barro que no es el barro que tenemos en el primer estanque que les mostré donde el barro está arriba del cemento una cosa es un barro por más que sean 10 20 centímetros arriba del cemento y otra cosa que sea un barro adherido al barro porque allí en el fondo si yo esta mano ahora la introduzco en el agua me voy a encontrar que el agua está helada pero cuando llego al barro y entierro mis dedos en el barro voy a notar que estos dedos enterrados en el barro voy a tener otra temperatura más elevada mejor no caló el frío hasta allí abajo y es donde el pez busca viene en el fondo abrigándose su abdomen en el fondo es donde busca y realmente no enfriarse tanto y eso le permite seguir con ganas de alimentarse y seguir este con movilidad cuando sale el sol como ahora no a la mañana no van a haber un pez acá también debe haber 2000 peces este lo que van a notar que esto a la tardecita antes de que baje el sol vamos a empezar a tener un poquito de actividad este que es el pez que de abajo buscó un poquito arriba donde un poquito arriba el agua si bien no se calienta tan fácil el agua los estanques no se calienta tan fácil y no se enfría tan fácil lo mismo pasa en lagunas pero todo tiene que ver con el tamaño si el estanque es muy chiquitito bueno si iba a copiar más fácil la temperatura ambiente pero lo que les quiero decir para un poco entender cómo mantener nuestros peces en estanques afuera el viento está helado en este momento realmente hoy es viernes un día maravilloso miren lo que es pero está helado el viento no le den de comer no le den de comer miren este estanque también hay unos 500 más ya son grandes los que están acá vamos a ver bueno en este estanque este totalmente de cemento ya la planta va perdiendo hoja porque está agarrada una maceta solamente bueno son cometas de 8 centímetros hay mucho no hay un solo pez hay un solo pez en movimiento uno solo y si vamos para allá van a ver también acá que tenemos mucha cantidad de peces en estas piletas están como como vacías y aquí les muestro otro estanque otro estanque también donde se ve que ya las hojas de las nenúfares están poniendo feas va a perder el 80% del follaje queda la macoya en el fondo a todos aquellos que tengan estanques con nenúfares lo que les aconsejo es que cuando termine el invierno llegue la primavera fines de septiembre octubre este pongan la planta en un lugar un poquito este más alto o en realidad menos profundo para que el sol a la planta le llegue más y realmente crezca mucho más rápido bueno quise colaborar ya que no no les hago muchos vídeos como ustedes quisieran los fanáticos del acuarismo realmente son muchos creo que hay poco material en el vídeo en el perdón en el internet de argentina poca gente este veo que hablan de peca por ejemplo está lleno pero de acuicultura veo que hay muy pocos este así que bueno tratar de entender esa regla en invierno prácticamente nada de comer no den de comer a no ser que vivan en salta tucumán en el norte argentino y vean que que hace calor este invierno con buen clima que no baja de 18 grados y después suba 24 25 es una temperatura óptima es una temperatura óptima para nosotros en mar del plata no nosotros aquí tenemos 5 grados en 4 grados 6 grados a la noche a veces hasta bajo cero en pleno invierno y después el sol calienta nos lleva 12 a 15 podemos tener hasta que se yo 18 grados un ratito pero después inmediatamente aparece el aire marino aparece la baja temperatura y otra vez rápidamente en baja la temperatura la tardecita cosa que no hay ningún estanque que pueda elevar un poquito la temperatura con tan pocas horas de sol y tan poca temperatura es como les dije una máxima de 18 16 de dos o tres horas o de cuatro horas no hace que ningún estanque levante su temperatura así que para que los peces les crezcan bien se mantengan bien en el invierno si están en zona de frío no deben prácticamente de comer y recuerden que cuando los peces más necesitan alimentarse es cuando todo nace y cuando uno tiene peces en estanque en estanques naturales hablo con tierra con plantas acuáticas es cuando menos nos necesitan a nosotros bueno espero que les haya gustado este y nos encontramos en el próximo vídeo que tenga que ver con este tema con el tema de los peces de colores y las plantas acuáticas